Yo te estaba pellizcando cada rato y tú nunca dabas la señal. Yo por debajo de la mesa te estaba haciendo así, tú me quitabas la mano. Antes de irnos y no tienen que abrirlo. Ponle el tapón. Antes de que nos vayan tienen que abrirlo. ¿En serio? Sí. A ver, ¿a qué lo abro? Si quieren sacarlo a la cuenta de tres o... Sí, a la cuenta de tres. Metan la mano a ver qué le sale. A ver, una, dos, tres. Hola, yo soy Víctor González. Hola, yo soy Lidia González. Y bienvenidos a un nuevo video, sabemos que ya querían ver este video que como ya vieron en el título, es la reacción de los papás de Lili. Sí, ya, queremos que ustedes vean cómo maltrataron a Víctor, sí sobrevivió. Alcancé, alcancé a sobrevivir. No le fue tan mal, creo yo. ¿Se te va a tener la cachetada? Eh, pues creo que ya, creo que ya lo superé, ya lo superé, así que vamos a compartirles cómo fue el momento en el que les dimos la noticia a los papás de Lili. Sé que a lo mejor las personas que están pasando por una situación o un momento como el que estamos viviendo nosotros, de que vamos a ser papás primerizos, a lo mejor están con nosotros en el aspecto de que es muy complicado decirle a los papás, tanto de la novia o tanto del novio, que pues van a ser abuelos. Siento que es un momento muy decisivo, una situación, no sé, como bastante comprometedora. Es como cuando la primera vez que les dices, hey, voy a tener novio o voy a tener novia, ¿no crees? Sí, sí, primero hay que calarlos para ver si nos va a ir mal o no, pero nos fue bien, no creo que nos fue mal. Vamos a compartirles cómo fue la noticia. El día de hoy creo que es el video con más nervios, que pienso que voy a pasar y mi cómplice es... ¡Nos van a desaparecer! ¡Auxilio! ¡No! Bueno, a mí mismo te dije que venías preparado, un chaleco activa, la mamá siempre carga una escopeta. No creo que siempre carga una escopeta porque pasaría los retenes y la detendrían. Nunca sabes, nunca sabes. Puede que la chancla voladora que traiga, pues traiga un arma. Eso es un arma también. Bueno, ahí sí. Creo que hoy va a usar la chancla conmigo. Sí, esperemos sobrevivir. Ese día citamos a sus papás. Aprovechamos también un momento en el que el papá de Lili unas semanas antes me había preguntado sobre un viñedo que hay muy cerca aquí de Tijuana, que está como en la zona del Valle de Guadalupe. Cuando me preguntó sobre este viñedo, creo que lo agarramos con una excusa perfecta. Le dijimos, hey, pues ¿por qué no vamos para allá? ¡Qué casualidad! ¡Queremos ir también! Los invitamos a salir a ustedes. ¡Vamos, suegros! ¡Vamos, suegra! ¡Vamos para allá! Y así fue como comenzó todo. No sabemos cómo decirles. Sí, no sabemos cómo, en qué forma o... O sea, hemos planeado nada más las escenas donde Víctor sale corriendo, donde le gritamos y nos vamos corriendo. Y he visto esas escenas nada más viendo cómo Víctor huye, pero no cómo le vamos a decir. No nos hemos puesto serios para decirles nada. Es tan complicado esto. Bueno, igual también Víctor me dijo que nos paramos en dos carros, pero yo dije, nos paramos todos en familia, convivir y todo. Pero ya después de Víctor me dice, pero ¿qué tal si nos mandan a pie? Entonces, mejor ya no. Y yo, bueno, entonces sí tiene razón, no nos vamos a ir a pie. Nos vamos a ir a dos carros. Es que imagínense, o sea, yo sé, yo sé que es un momento mágico, un momento muy importante, pero tanto los papás es una noticia que les cae de golpe, o es una noticia que a lo mejor no esperan y aunque la esperen, creo que el momento en el que se les dice, pues sí lo agarran como de, ¿qué? ¿Cómo que mi hija ya va a tener un hijo? No sé, siento yo que hasta cuando a nosotros nos digan también de, hey, ¿vanos ser abuelos? También va a ser como, a ver, ven para acá. Es de familia, yo soy muy unida a mi familia, igual con mis hermanas yo soy celosa. No lo sé, pero no quiero llegar a ese momento. Yo creo que muchos también se han de preguntar de, oye, Víctor, pero ¿y cómo les vas a decir a tus papás? Si tus papás viven muy lejos de donde estás, pues también estamos pensando en viajar. Me había dicho Lili que hicieramos una videollamada, pero... O sea, al mismo tiempo decirles, porque igual también tu mamá creo que no está bien para viajar ahorita. No, pero nosotros sí. Entonces, todavía no sabemos cuál vaya a ser la opción, pero yo creo que vamos a ir. Nos va a tocar viajar, pero mientras ahorita vamos a estar ahí en esta misión. Muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Qué crezcan tus papás? No sé, o sea, mamá, tengo un 50 y 50 y mamá como que puede reaccionar muy sorprendida. O que se ponga muy alegre, o que diga ya era hora. O que chille, o es que llore. No, yo creo que mi papá lo mejor... ¿Querés? Yo creo. Sí, es que no sé. O a lo mejor al revés, no sé. Pero espero que todo salga bien. Vamos a esperar hasta que se emborrachen. ¿De sí? Para poderles decir, o si nos empiezan a corretear, pues no nos van a alcanzar. O sea, hay que grabar y luego ya después le decimos, ah, no se crean, era broma. Y ya cuando ya digan, bueno, ay, ok. Ay, está bien. Es un desierto, era broma la broma. Sí, era verdad. Ya que está en el carro. Y corremos. Sí, ya corremos. Vamos, vamos. Lili y yo fuimos a una tienda antes de llegar a una tienda comercial para poder comprar la bolsa de regalo, comprar los zapatitos y ponérselos para que, pues, pudiéramos darles la sorpresa. ¿Qué compraste? ¿Tú qué crees? ¿Qué es? Como no nos hiciste comprar la máscara de Tano, compré, vas a comprar esto. ¿Eso es para la sorpresa? Eh, sí. Muy bien. Espero que no nos avienten en la cara, pero sí. Inclusive Lili estuvo armándolos en el carro mientras estábamos cargando gasolina. Lili estaba como de pum, pum, pum. Este para ti, este para acá, este para allá, este para allá. Espero que mis papás guarden bien ese, ese pa, porque mi mamá va a tener un. Espero que lo cuiden para que se lo pongan a nuestro. Muy bien. Para mi mamá, para mi papá. Y después de ahí llegó el momento. Cada vez nos acercábamos más, cada vez estábamos poco tiempo, sí, sudando. Y en el carro, en el carro yo me acuerdo, que estábamos planeando también. Oh, sí, antes de bajarnos. Sí, oh, no, 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 no. Ay, no, Dios mío, sí, ¿qué pasó? Muchos nervios. Ahorita el bebé está pateando, eh. Pateando de nervios. Creo que también él tenía muchos nervios. Ay, ya llegamos. No más quiere imaginarme. Es que ahorita ya le marcó a su papá. Y ya le dijo que ya estamos aquí. Que ya estamos aquí. Vamos a poner las bolsas. En mi mochila. En tu mochila. Ok, ya traemos todo listo en la cajuela. Ya alistamos las bolsas. Falta el chaleco antibalas. No creo que traiga la escopeta. No la dejaré entrar aquí. Le dirían como, no señora, su escopeta tiene que guardarla en su carro. Decía más, esa la se está oliendo y vine preparada. ¿Tú crees que sospe... Es que también será como muy sospechoso. Yo como papá ya supondría algo. Ay, no sé. Mi papá es muy... No, no... Es muy distraído. Entonces no creo. Mi papá no. A lo mejor mi mamá sí. Mi mamá es como muy... Pero no sé. No sé. Y si ya aquí los esperamos. En el carro. Y si bajamos poquito el video y les decimos. Van a ser... Ajá, así. Le ponemos segura a los... Como tránsito. Como tránsito cuando te piden los papeles. Entonces enseñamos aquí los zapatitos aquí. Así. Hola. Ay, ¿por qué? Si podemos. Si podemos. Te amo. Yo también. Te amo. Vamos a hacer eso. Vamos a morir juntos. Siempre morir juntos. Nunca ir juntos. Está bien. Ok. Venga, chico. Adiós. No, 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 no. Qué nervios. Está bien. Ya, estoy listo. Ok, tápala. Como un dedito. Tú, tápala. No es cierto. Ay, perdón. Está bien. Y ya que nos dejamos del carro. Llegamos al restaurante. Y pues ahí no grabamos casi nada, ¿verdad? Porque... No, ahí para que no sospecharan. Porque siento yo que si hubiéramos llegado luego con la cámara. O como de, a ver, vamos a estar grabando, vamos a estar haciendo un video. Y iban a sospechar. De por sí, yo siento que ya sospechaban algo. No, mi mamá nada más. Mi papá estaba en mi abuela. Ay, claro que no. Tu papá también sospechaba. Es que es muy sospechoso. O sea, ni yo que todavía no nace la bendición sospecharía. Diría como de, ¿por qué nos están invitando estos dos? Suena algo sospechoso. Y ahora sí, vamos para allá. La bendición, amigos. La bendición, la bendición. Me han empezado a temblar las piernas. Voy a tartamudear. La bendición, no te bendeciste. La bendición. Voy a tartamudear. Échenos la bendición, amigos. Échenos la bendición. ¿Listo? Sí. Ok. Ahora sí. Tapémosla. ¿Con dedos? No, porque se va a ensuciar la cámara. ¿Con dedos? Con todo el mal. Ok. Oh, anillo de compromiso. Ey, ese no va a ir. Fue una comida muy tranquila, una comida normal. Les comento que en el área donde les dimos la noticia era como el área del bar, pero antes estuvimos en un área de restaurante. Ahí estuvimos platicando sobre las cosas, las cosas cotidianas. Como les fue el día de hoy y todo eso. Así que era pues para relajar los nervios. Y después, ahora sí llegó lo bueno. Yo te estaba pellizcando cada rato y tú nunca dabas la señal. Yo por debajo de la mesa te estaba haciendo así y tú me quitabas la mano. Y yo, es ahora o nunca, ya nos están corriendo del restaurante. O sea, literal nos esperamos hasta el último minuto. Ahora sí, ese es el momento. Fue cuando yo escuché a Lili que les dio las bolsas. A ver, antes de que nos vayamos. ¿Ponle el tapón? Antes de que nos vayan tienen que abrir después. ¿En serio? Sí. A ver. no puede ser y ahí ahí el papá de lily como que como que reaccionó pero tiene que abrirlo al mismo tiempo no 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 hagas como le dijo no 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 algo así como de yo ya sé yo ya sé que va esto no sé ahí fue cuando empezó la atención ya sé ya es lo que vas a decir pero antes de que digan el camioncito está tan nerviosa que yo no capte esa suerte que estamos haciendo el vídeo que bueno 5 para lo mejor como que ya se le está bajando aquí lo abro si quieren sacan a la cuenta de tres o la cuenta de una meta la mano una dos tres yo sólo me acuerdo que el papá de lily hizo un sonido como de que se quedó como súper en silencio no me tocó cuál y quién más yo soy positivo no le encuentro la relación que es la sorpresa que van a hacer abuelos para colmo llegó el mesero llegó el mesero en ese momento al momento era un buen momento pero pero llegó el mesero y fue como de todo y no me acuerdo qué es lo que les dijo el mesero y y hasta el papá de lily fue como de uy no llegaste mal momento joven ya siento que te odio y se fue el mesero y yo no podía yo no podía controlar la risa saben la risa de nervios yo no sé ahorita y después de que veo el vídeo es como de wow que todas las palabras que me había imaginado decirles como de no señores van a ser abuelos y pues estamos muy felices todo eso se redujo a una simple risa de nervios que no sabía ni cómo controlarla no sabía y y mi mamá como pueden ver la cara creo que no la podía creer o sea yo solo solo cada que volteaba a verla tenía como el rostro de pero entre feliz o sea estaba muy feliz brillaban los ojos por fin y pues cuando voltea a ver tu papá no le brillaban tanto los ojos qué la borrachera y de los de lily yo sigo leyendo lo mismo y respecto a esto también tengo mis criterios y por qué no puede ser rosita todavía no sabemos porque todavía no se sabe que es eso si no hay no hay no hay no hay reacción y luego después recuerdo que me dijo algo de que bueno fue cuando cuando me comentó que solamente me estaba riendo y le dije jajaja es que estamos grabando la reacción y me dijo esta esta no es reacción esta es una acción y yo fue seguro de hoy me sentí como regaño de papá no así de hoy esta no es reacción esta es una acción ahorita la reacción la vamos a tener está que terminas de grabar para que no reaccionara créeme que fue lo último que mire y demás hasta la vista no sé ni qué es mi mamá no había hecho ninguna sola palabra estaba todo el tiempo así de y lo único que dijo fue se nos quito la peda si eso fue bastante cómico de ahí pues ya dejamos de grabar si ya estaban cerrando el bar donde estábamos y nos dijeron como de bueno ya es momento de irnos está muy oscuro y ya dejamos apagamos la cámara fue un momento sin cómodo íbamos en un camioncito todos los cuatro pero como es un camión eran de asientos de dos en dos y pues ellos estaban en su rollo nosotros estábamos en el nuestro mientras íbamos en el camioncito pues íbamos platicando unos como de que pensaron tus papás creo que si se les bajó la peda no estoy hablando de eso mi mamá yo nomás sentía la mirada de mi mamá que nos estaba viendo así como que no lo podía creer como que estaba esperando a decirle ah es broma pero no mamá y nosotros nosotros estábamos así como de hoy no voltees no voltees no voltees y cuando ya llegamos al estacionamiento del lugar ellos nos llevaron al pues al carro donde donde estábamos nosotros estacionados pues decidimos el encontrarnos en la casa de los papás de lili creo que si fue una muy buena elección llevarnos dos automóviles ese consejo yo les puedo dar cuando cuando les den la noticia a sus suegros o a sus papás es una noticia muy bonita que definitivamente pues si cambia la vida a las personas tal vez pues a los papás les agarra de sorpresa porque no están o no estamos preparados para el momento en que nos digan como hey van a ser abuelos al final de cuentas pues obviamente al final yo siento que el papá de lili va a estar super feliz y ahorita está super feliz con la noticia ya está diciendo que hasta le quiere construir una cuna ahí en la casa quiere tener un cuarto especial para el bebé igual mis papás pero al en el primer instante creo que si les cae de golpe si es como oh creo que ya están creciendo nuestros hijos y eso lo entiendo completamente así que ese consejo yo les podría dar si llévense llévense dos automóviles no se regresen no se regresen ni más si es un trayecto muy largo iba a ser un trayecto como de como de una hora y media no? si una hora y media pero igual los dejamos como que o sea todo el camino que ellos fueran hablando que no se se desahogaran no se de felicidad o de no se nosotros estábamos de tranquilos de que no? como de ya por fin un peso menos de encima no se de uff el nervio nada más de que supieran que iban a ser abuelos y después ya llegamos a la casa de los papás de lili ya estuvimos platicando ya de una manera más tranquila ya les había caído un poco más el 20 con la situación de que nosotros grabamos videos ellos en un momento si creyeron que estábamos haciéndoles una broma pensaban que estábamos haciendo una broma y todavía llegamos y a lo mejor la mamá de lili le estuvo diciendo a su papá como ahí tranquilo a lo mejor es una broma no sé pero ya cuando llegamos y nos preguntaron como a ver que onda este que piensan hacer que piensan hacer si es una broma o no es una broma ya le dijimos no no es una broma ya fue como a ver cuáles son sus planes a futuro ya nos empezaron a dar consejos y pues al final de cuentas creo que pues sobreviviste sobrevivimos ahí si sobrevivimos hemos llegado al final de este video esta gran historia esperemos que les haya gustado y que estén formando parte de esta nueva aventura que pues tenemos iba a decir los dos pero ya no somos dos tres ya somos tripas de gato tripas ya está cada vez más grande y si se preguntan como de oye victor te odia tu suegro no en realidad no me odian bueno eso creo y inclusive ahorita los vamos a ir a ver ellos andan muy cerca de donde vivimos entonces nos vamos a ver para platicar echar el chisme un cafecito un cafecini y pues contarles que acabamos de terminar de grabar este video y que muy pronto lo van a ver porque de hecho nos preguntan a cada rato están como muy emocionados la mamá de la mamá de lily es como de oye y cuando va a salir el video de la rato cuando sale y sale bien mi cara así que ustedes le comentan que si salió muy bien en su cara pongan aquí en los comentarios cual fue su parte favorita de este video y si ya pasaron por este momento cuéntenos como les fue en esta noticia o que otro consejo que otro consejo nos podrían o podrían darles a las otras personas que están esperando bebé y que están a punto de darles la noticia a sus familias y antes de finalizar te quiero que veas la cara de tu mamá si, exacto te adivinaste la mente si antes de finalizar les vamos a dejar también un pequeño adelantito del siguiente video que es la reacción de mis papás de mis suegritas como estuvo ese asunto también estuvo muy chistoso demasiado chistoso si, si, si creo que nuestras mamás fueron como las más sorprendidas demasiado así que nos vemos en un próximo video pongan en las redes sociales coméntenos en nuestras historias mándenos mensajes si tienen videos de los momentos en el que ustedes les dijeron a sus familiares pues también queremos verlo es más, porque no hacer una compilación de videos para decirles y mostrarles a todas las personas nos vemos en un próximo video despírate adiós dice que adiós con patadas nos vemos en un próximo video yo soy Víctor González y yo soy Lidia González adiós wow ok wow haha sí CC por Antarctica Films Argentina